El día de hoy vamos a hacer una competencia de... Inflables! Sí señoras y señores, hoy estoy con mi hermanita Male! También decía su nombre, y yo soy Alejo! A vos no te conocen, a vos nadie te conoce! No, a vos no te conocen! A la pileta! A la pileta! Como pueden ver, atrás mío hay muchísimos inflables, y vamos a hacer un puente de inflables! Y vamos a jugar una competencia con Male! Odín se quiere meter a la pileta, pero no se anima! Por qué no te animas a meterte Odín? Mirá como él se mete! Él se mete, pero vos no! Vamos a la pileta! Muy bien Odín, se metió! Antes de empezar a hacer este puente de inflables, Male tiene algo muy importante que decirles! Voy a volver a empezar a subir videos, porque la verdad estuve un poco perdida! Estuviste perdida, no estuviste subiendo videos! Qué pasó Male, por qué? Es que estuve con el tema de los estudios, de las tareas, y eso me tomó mucho tiempo! Pero vas a volver a subir videos, no es cierto? Si! Así que les voy a dejar abajo el canal de Male, para que cuando termine este video vayan y se suscriban! Bueno, por acá tenemos diferentes inflables, tenemos una pizza! Muy bonita la verdad, yo la amo, es muy cómoda! Acá tenemos otro inflable, que esto es un... Qué animal es este? Es un cisne! No sé qué animal es! No! Esto es como un cisne o no sé qué animal es, como un pato, pero este es muy bueno para hacer el puente, creo que este es el más estable, porque es el más grande! Male, a la hora de hacer el puente creo que tenemos que ver bien la ubicación de los inflables, porque eso es clave, clave en nuestro puente! Bueno, por acá tenemos al rinoceronte, que como lo podemos llamar? Espera, espera, espera! No, yo la me subí, subiste vos también! No! No me tires, no me tires! No me tires! No me tires! Ah, te odio Valena! Y tenemos otros inflables más que andan por allá, pero yo ya quiero empezar a hacer este puente, así que lo empezamos a hacer para ver quién gana esta competencia! Dale, dale, dale! Vale, tenemos que ver cuál inflable ponemos primero, qué inflable ponemos? No sé, yo creo que la pizza! La pizza va a ir de primero? Sí! Ok, tenemos que ir a buscarla! Anda a buscarla! No! 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 No me caí! No me caí! Ah! Uy! Rompí todo este adorno de la casa! Entonces el primer inflable que vamos a poner va a ser la pizza! Ok, la pizza va a ir acá! Perfecto! Vamos a ir poniendo una soga para que no se muevan los inflables, vamos a ir como poniéndolos arriba de los inflables como para que se sostengan y no se muevan con el agua! Yo quiero que el segundo inflable sea este! Porque mira, tiene esto que podemos pasar la soga por entremedio y creo que como que se va a estar bastante estable nuestro puente! Qué opinas Malena? Bueno, eso es una muy buena técnica Ale! Ok, vamos a hacerlo! Voy a pasar la soga por este y después por este, así como que se mantiene bien firme y ahora vamos como a enrollarlo a la pizza! Ale, esto es un trabajo en equipo, un trabajo de hermanos! Ya tenemos dos inflables, hay que seguir! El siguiente inflable va a ser el pato! No, mira! Subite, subite, subite! Ok, que no se vana, que no se vana! Este va a ser el cuarto! Andá poniéndolo, anda poniendo este y luego poniendo pato! Ay, que se me caigo! Vamos a enrollarlo por acá y ahora vamos a poner la naná, la piña! Malena, viste que se están formando ya nuestros puentes y está viendo como una línea de inflables y esa es la idea, pasar de un lado de la pileta al otro y vamos a hacer una competencia! Vamos a ver quién de los dos gana, yo sé que yo voy a ganar porque Malena es muy lenta en estos juegos! No, yo voy a ganar porque yo tengo más técnica, no soy más liviana! Ok, ahora vamos a estar como el cucurucho, así no se va para todos lados! Acá llegué a ayudarte! Nos quedan ahora tres inflables, tenemos el helado, la colchoneta y el rinoceronte! Tenemos que pensar la lógica para que este puente funcione, así que cuál ponemos? Yo creo que el rinoceronte! Ok, vamos a ponerlo... Espera, espera, el besito y la buena suerte, ok? Dale otro! No! Voy a enrollar una pata y ahora sí, se está formando nuestro puente! Muy bien Ela! Será que Ela puede pasar por el puente Malena? Creo que no, creo que se va a caer! O puede que nos pinche todo el puente y que destruya nuestro puente! Ahora llegó el turno de poner el helado y la colchoneta, vamos a atarlo bien Malena! Vale, podríamos apoyarlo arriba de esto como para que agarre estabilidad nuestro puente! Y ahora sí ya tenemos hecho nuestro puente! Vamos a mostrarles cómo quedó finalmente nuestro puente! Tenemos por un lado la colchoneta a la cama, a Odincito! A Odín que se va a sumar a nuestro juego! No sé por qué pero Odín está amando la pileta, no sé si quiere jugar a pasar por nuestro puente inflable! Pero bueno, acá tenemos el helado, acá tenemos el rinoceronte, tenemos acá la piña o el ananá, acá tenemos el ave, acá tenemos la dona y acá la pizza! Y ya se formó nuestro puente! ¿Estás lista para empezar Malena? ¿Sentís que estás lista para esto? No! Tenés que estar lista porque este es un reto decisivo, tenés que pasar por todo el puente que hicimos de inflables y vamos a ver cuánto tiempo lográs hacerlo, ok? Ok! ¿Estás lista Malena? Si! Ahí voy por la gloria! A la cuenta de 3, 2, 1... Ya! Empezó Malena! Era correr Willy Fables y le dio vuelta a la dona! Pero ella sigue, sigue con todo porque ella quiere ganar este reto, aunque no lo va a ganar porque voy a ganar yo! Ahora pasó al ave, pero el ave está sufriendo, porque el ave dice ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que estar arriba de él? Ay no sé ni que estoy diciendo, pero estoy muy nervioso porque quiero que Malena pierda, por favor caete, que se caiga, que se caiga! A ver, a ver, a ver, sigue, sigue Malena! Ahora está parada en la piña, pero miren la cara de sufrimiento de Malena, Malena ¿Por qué pones esa cara de sufrimiento? Dale y ahora sigue, ahora está por el hipopótamo, pero no puede subir, parece que lo está acostando eh! Dale, dale, Male, dale, Male! ¿Vos podés Malena? ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedó? No, 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 por abajo no vale, por abajo no vale, no vale, no vale, descalificada, 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 descalificada! ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo hizo? Hizo un minuto, sí perdiste! No perdí porque no sabes cuánto vas a hacer vos! Pero vos ya estás descalificada porque no pudiste aguantar, o sea pasar por arriba, ¿entendés? Tenías que pasar por arriba del inflable, no por abajo, no se vale, es un puente, nunca se puede pasar por abajo del puente Malena! Eso da mala suerte, ¿no? Puede ser, creo que sí, eso da mala suerte, pero ahora voy a ir yo, no me importa, porque ahora tengo buena suerte, no necesito nada, vos chau! Fuera, se va! A ver, ¿cuánto tiempo yo hago en el puente? Bueno gente, perdonen, perdonen, los defraudé, me defraudé a mí misma, los defraudé a ustedes, me caí, perdón, pero estoy segura de que Alejo no va a poder, se va a caer mucho antes! Sí voy a poder, voy a ser el ganador! No! Bueno producción, el cronómetro por favor! 1, 2, 3, ya! Ok, empecé! Ahí voy! No! No! No se vale, me está pegando, no se vale! Se vale, se vale! Va tardando, va tardando! No puede tardar! No puede, no puede, va sufriendo! Sí, sí, sí! Sí! Ay no, no! Eso tiene dificultad! Vamos! Se está subiendo la piña, pero está luchando con tanto! Ah! 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 No! Dale! Lo estoy logrando! No estoy logrando! Se cae! Se cae! No! No! No logré! No logré! Cuánto tiempo? 34 segundos! Estoy el ganador! Afuera! Me cansó gritar tanto, eh! No, a mí me cansó, no se vale eso! Me hiciste trampa en todo el video! No se vale, me estaba pegando! Producción, lo tuviste que haber parado! No, no! Eso era! Tener la venganza! Exacto! No se vale, ustedes siempre me hacen trampa! Pero bueno! Espero que les haya gustado mucho el video! Acuérdense de seguirla! Fíjalo! Acuérdense de seguirla! Amale! Sí! Porque les tengo muchos videos sorpresa preparados! Nos vemos en el próximo video! Chau! 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 Chau!